Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y ya iba tocando de que sacara un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de qué cositas han habido cambiando y también qué forma creo yo que es la más óptima de utilizar aquellos recursos que nos han dado últimamente. Ahora mismo estamos ya terminando un evento de Arcarum, que es el Arcarum aquí de El Sol. Este evento yo, como siempre que sale, hay que intentar ir a por él porque es una forma muy muy buena de obtener el recurso que necesitamos para los evokers. En esta ocasión está centrado en los evokers de fuego, así que no voy a poder terminar a mi jalasena ahora mismo. Pero sí que me han dado muchos recursos de cara a poder sacármelo tanto a él como a la otra señorita de fuego, Fraus. A ver, este tío es muy bueno en Cuestion de Burst, ya se vio en la Guild Wars que aquellos que lo pudieron sacar lo aprovecharon inmediatamente. Y la verdad que es una muy buena adquisición de cara a los evokers, así que intentad aprovechar lo que podéis saber mismo del evento. Y perdonad que no lo haya dicho en un vídeo anterior. Pero también hemos tenido otro evento antes que este, que ha sido el evento de el Boku no Hero Academia. En ese evento nos han dado ciertas cosillas, entre ellas dos personajes, que serían Boku y el otro, el que es de las explosiones, que no son malos, porque no lo son. Son de las nuevas colaboraciones que hay, que los personajes no son estúpidamente malos, como pasaba por ejemplo con el de Conan Edogawa, el de Detective Conan, o el de Sakura Cat Cardcore, que son horribles los dos. O tampoco son colaboraciones en las que los personajes desean SR, que hemos también tenido colaboraciones en las que los personajes que te daban eran SR, de rareza. Así que directamente hay muy pocos que puedan ser utilizables a partir de cierto punto. Por ejemplo, Luna SR yo la utilizo, pero para una composición muy concreta y porque yo la juego así, porque no tengo a Bowman. Y cosas por el estilo. Pero sí que nos han dado un personaje interesante, que sería esta señorita, Himiko Towa. Esta señorita está muy bien, en el sentido de que para Burst se le puede apresar rápidamente, aunque no tengáis el hacha de las lunas, porque el hacha de lunas os proporciona doble ataque a todo el mundo. Ella tiene la opción de poder adquirirlo ella misma, el doble ataque. Y durante un pequeño periodo de tiempo, ella puede transformarse en el protagonista y adquirir otras habilidades. Pero después de eso, ya eso vuelve prácticamente inútil. Algo así, es una muy buena obtención y permitirá hacer muchas cosas muy rápido. Pero vamos ahora con lo más importante que nos dio ese evento. Nos dieron, aparte de los recursos en sí mismos, nos dieron también un ticket de arma. Y ese ticket de arma lo podéis abrir aquí, en Supplies, y vamos a Tickets. En este caso, podéis ver que es un ticket que caduca, así que hay que tomar la decisión pronto. Toca el 1 de febrero y ya caduca, y recuerda, ya está ahí, ahí, en esta semana ya caducará. Así que hay que tomar la decisión en qué lo vamos a consumir. Yo, yo, a ver, creo que no hay duda de que esto que pone aquí de Good Deal es lo importante. Sobre todo, la Katana de Kengo. La Katana de Kengo, yo ya tengo las 6 distintas, una por cada elemento, así que no la voy a gastar aquí. Y ya tuve que entrar en otro dilema. También, en el tema de Rogue 4, la pistola de Selene. Esta es para Relic Booster. Relic Booster es una de las mejores clases para principiantes. Porque podemos obtener un Oggy muy, pero que muy rápido. Y al mismo tiempo, poder hacer muchas otras cosas. Entonces, si son principiantes, y necesitáis inmediatamente tener una clase a la cual sacarle mucho partido, podéis coger esta pistola y sacarle partido. Yo tengo dos pistolas de estas. La que dieron cuando sacaron la clase, y otra que me monté para luz cuando estaba experimentando. Pero, si queréis una inversión a largo plazo, la Katana de Kengo es muy, pero muy buena. ¿Qué pasa cuando estáis en mi situación? En la que ya tenéis todas las Katanas y las pistolas estas no os importan demasiado. Pues entonces ya sería mirar en otra clase donde sea importante o sea útil sacar el arma. Por ejemplo, tendríamos aquí en Runeslayer. Es bastante curioso el tema del arma. También tenemos el Yondoe de Soldier. Que a no ser que seáis agua y tengáis la de lunas. Esta arma es bastante, pero que bastante buena para esta clase. Así que, sería una opción. Pero claro, Soldier es una clase peculiar. Porque requiere otras cosillas para poder acompañarla. Necomancer es otra clase que también podría ser útil sacar el arma. Pero claro, también es peculiar la clase de sí misma a la hora de ser utilizada. Y solamente en ciertas situaciones puede ser mejor que otras cosas. Ya os digo, no es para nada una inversión que diría de tirar el dinero aquí. Y así sería con prácticamente todas estas. Por ejemplo, esta Kataga directamente no la recomendaría. Y vamos a hablar de Mascara AD más adelante en este vídeo. Lo que sí podría recomendar es en Row 4. Yéndonos aquí a la última página. Y pillar la Kusanagi de Yamato. ¿Por qué? Porque Yamato es una clase diseñada enteramente para el V2. Y tiene un tipo de recurso. Vamos a entrar un momento aquí en Yamato. Tenemos un tipo de recurso que serían el... El Yashiori. El Yashiori este hay que ir subiendo. ¿Y qué nos proporciona la espada esta misma, la Kusanagi? Pues nos proporciona una velocidad aumentada para poder conseguir esas cosas. Podemos conseguir aquí más rápidamente los Yashiori. Entonces, ya solo empezar con esto de más 2. Vamos a notar una velocidad muy, pero muy interesante. Y teniendo en cuenta que para una clase que está centrada en V2. A lo mejor queremos esa ventaja pronto para poder sacarle más partido al enfrentamiento contra el enemigo. Entonces, mi compra va a ser a esta arma. Voy a sacarla aquí. Y ya que vamos a tener dentro de poco la nueva Raid de Lucio. Pues entonces, yo voy a sacarla de Lucio. Por nada en particular. Podéis sacarla de cualquier elemento. Porque esto ya es de muy high level. O de entrar en V2. Y es para romper los Omen. O sea, las habilidades activas que tú ves que van a venir porque está ahí escrita. Y te dice, tienes que cumplir tal requisito para que no se active. Entonces, esto lo voy a comprar más que nada por eso. Por previsión. Pero podría ser en cualquier elemento. Nada os impide que otro elemento les hagáis partido. También saber de que hay enemigos de V2 que no tienen elemento. Así que, podríais ir con cualquier elemento en general. Y hay muchas Raids en las que esos Omen cuesta romperselos. Así que, podríais, ya os digo, ir donde queráis. Si no, más adelante siempre se puede conseguir esta espada de otra forma. Se puede conseguir como se consiguen las Katanas. Así que, es simplemente ahorrar tiempo. Y está muy bien esto, un evento para principiantes. Porque acelera mucho su experiencia. Y sabemos que este juego tiene muchos años de contenido. Y cuesta entrar al trapo así rápidamente. Entonces, aquí veis, la voy a comprar. Así. Y nos viene con los tres emblemas. En la Katana, de Kengo. Delibri. En el resto, pues ya, depende como lo miréis. Cada arma tiene unas activaciones distintas. Pero en Kengo es Delibri. Para tener doble Ogi. Más fácilmente. Y que todo el mundo cargue más rápido todo. Entonces aquí la canjeo. Y ya está. Ya he consumido el último ticket que me quedaba. Del plus ultra del ventillo este de Boku no Hero Academia. Ahora sí que sí. Vamos a pasar ya directamente a lo que es esto de aquí. A ver, un momento. Voy a... Lo he hecho bien a la primera. Eso es bastante importante por mi parte. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que han dado también cosillas. Tenemos aquí nuevas poses para personajes. No es importante. Simplemente es un regalo que nos han dado. Y que sepáis que tenéis un Damaskus Singum más para poder comprar. Si estáis en la carrera para poder darle trascendencia a los Eternal. No lo hagáis. Esos Damaskus pues cuesta un poquito farmearlos. Entonces mejor esperaros a tener lo que queráis. Y después ya ir a por la clase. A por el lingote este. Pero que sepáis que tenéis otro lingote más que se consigue a través de Damaskus. Que están limitados. Y así no gastéis lunas doradas en ellos. Que os será mejor gastarlos en armas o en los tickets de cielo. Pero bueno. Tenemos aquí todas estas ilustraciones nuevas. Que no están mal. Son bastante bonitas algunas de ellas. Por ejemplo aquí tenemos la última que está bastante bien. Pero claro. Es simplemente un hecho de que nos la regalan. Porque StiGames y regalan muchas cosas a sus jugadores. Ahora vamos con lo importante de verdad. Que serían las clases que han sido mejoradas. Esta, la Ultimate Mastery. No está nada pero que nada mal. Porque ya sabéis de que esto proporciona muchos stats. Y simplemente por subirlas ya tenemos stats aumentados. Después podemos sacarle mucha más ventaja. En el sentido de que nos proporciona cuando la completamos. El subirlo todo. Que se tarda mucho la maestría esta en subirla. Podemos conseguir habilidades extra. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Porque vamos a hablar de las cuatro clases y las ventajas que han adquirido cada una de ellas. También hay que ver cuál es el sentido de cada una de esas clases. Así que vamos primero de todo con Relic Booster. Que es la que yo digo que es más para principiantes o para cosas muy concretas. Porque las cuatro clases que hemos recibido. Tres de ellas son para cosas muy concretas o para cosas de nicho. Y eso pues podemos sacarle un partido. Primero vamos a ver la de Relic Booster. Relic Booster, ya os digo, es recomendable para Low Level. Y en High Level también se puede sacar mucho partido. ¿Por qué? Tiene buenos stats. Tiene una forma de sacarle partido a toda la parte inmediatamente con los Oggies. Y también dependiendo si tienes armas importantes. Como por ejemplo la pistola de agua de lunas. Que está aquí destacada debajo del tonel en la wiki. Pues podéis hacer cosas muy exageradas. Pero esto claro, esto ya es ultra premium. Pero la clase en sí misma está muy pero que muy bien. Hemos ganado stats a la hora de subir todo esto. Que esos stats a lo mejor viene bien sobre todo para los nuevos jugadores. Para conseguir ese OTK en la captura de carnes. Si no tenéis otra forma de hacerlo. Y necesitáis hacerlo a 3D Oggie. Esta es una clase muy buena para hacerlo. Porque con dos botones tienes. El primero sería tirar las celdas. El segundo gastar las celdas y dar barra a todo el mundo. Entonces tienes el Oggie asegurado con 4 personajes. Y nos han dado habilidades extra para poder cumplir eso. Aquí vemos lo de las celdas. Y aquí lo de gastarlas. Ahora sí. Las habilidades que nos han dado con el ultima The Mastery. Vamos a verlas una por una. Y yo destacaría la última de ellas. Pero vamos poco a poco. La primera sería esta. Una habilidad que tiene 6 turnos de cooldown. Hace 3 hits elemental damage. Y esto pues no está mal. Ataque down. Elemental defensa down. Por lo tanto nos permite entrar un poquito más fácilmente. A través de sus defensas. Después. Cuando tiene una o más de estas celdillas. Entonces se autoactiva con los ataques cargados. Entonces. Ya tendríamos aquí una fuente extra de hacer daño. Pero claro. Tienes que tener las celdillas. Si ya hemos hecho estas dos habilidades. Esta de aquí y esta de aquí. Estás consumiendo todas las celdas. Entonces. No se activaría con el Oggi. Y que activamos nosotros con estas dos cosas al mismo tiempo. Tiene que ser con un Oggi de otro sentido. Así que ya vemos una pequeña incompatibilidad. Pero no deja ser una buena skill. Sobre todo. Si no dependes de hacer esta activación. O no tienes esta habilidad impuesta. Porque tampoco es esencial. Porque podríamos tener el escudo. Que no gasta celdas. Pero proporciona cosas dependiendo del número de celdas. Y con esto consumirlas. Y así siempre tendríamos muy alto el número de celdillas. ¿Qué queremos bajarlo? Pues podríamos hacerlo con esto del Blitz Ride. Pero recordad que tenemos un número limitado de habilidades. Que podemos poner de la clase. Entonces. Vamos ahora con la segunda de ellas. Daño elemental al enemigo. Y consume todas las celdillas. Y gana un efecto adicional. Dependiendo de las celdillas que has consumido. Crítico. Elemental ataque up. Doge. Revitalizar. Que es una pequeña regeneración. No demasiado alta. Y como último. Sería el elemental damage lowered. O sea. Dabajaríamos su daño elemental del enemigo. Que es otra forma de hacer un miserable mist. Por otro sentido. Que sería el daño elemental. Esta me parece que es la peor de todas. Pero. Podría tener una utilidad. Sobre todo en el tema de full auto. Por eso de que. Si no consumimos celdillas de otra forma. Y las vamos ganando. Pues tenemos esta opción. Y además. Si tienes menos de 25% de vida. Entonces. Se termina el cooldown. Así que ya veis. Que esto sería más para eso. Para full auto. En el cual. Esperas recibir mucho daño. Y entonces que se active esto de esa forma. Si tienes poquita vida. Y tienes garrison. Entonces sería bastante útil. Este tipo de habilidades. Y ahora vamos a ver. La que os decía. Que me parece la más rápidamente utilizable. Por todo el mundo. Que sería. Brutal Cell. Es otro tipo de celdilla distinta. Que se adquiere de otra manera. Entonces. Hace daño elemental. Quita un buffo a un enemigo. Y le mete delay. Cuando un aliado. Del mismo elemento. Hace un ataque cargado. Entonces ganas una celdilla. Si eso está un máximo de 9. Y. Cuando 3 o más celdillas. De estas nuevas. Están en las tiendas acumuladas. Entonces al final del turno. Se autoactiva esta habilidad. Consumiendo 3 de esas celdillas. Así que. Aquí tendríamos una forma. De poder hacer eso. De poder ganar un poquito de. Extra. De daño. Simplemente. Porque tú haces ogis por aquí. Y también tenemos una forma. De quitar buffos. Y meterle delay al enemigo. Esto puede venir muy. Porque muy bien. Para. Por ejemplo. En la Guild Wars. Los enemes 150 para arriba. Porque se ponen buffos muy molestos. Y con esto podemos quitarle los buffos. Meterle delay. Por lo que retrasaríamos. Que hagan su ogi. Hasta que haga el trigger. Y entonces active el ogi sí o sí. Y así no nos ponemos. El ogi normal. Más el del trigger. Y entonces esto puede ayudar bastante. A eso. A los que están creciendo en el juego. Y requieren de. Un delay y un debuff. Y un buff. Removal rápidamente. Aún así. Ya os digo. Esta clase. No va a ser la más beneficiada. Tampoco la va a ser. Cavalier. Ni lo va a ser Yamato. Va a ser. Masquerade. Porque. Ya tienen su nicho. Esta ya os dije. Relic Booster. Es una clase. Que sobre todo. Se aprovecha mucho. Para composiciones de ogi. Para composiciones. Que serían. Con la pistola de agua. De lunas. O para. Simplemente. Porque necesitas daño. Siendo poco level. También tiene opciones. De hacer cosas a través de Garrison. Porque tenemos aquí. Armadura. Tenemos velo. Y tenemos escuditos. Y tenemos una forma de ganar. Doge. Y revitalizar. Cuando tenemos poca vida. Así que. Tiene sus muchas utilidades. Pero recuerda. Que también tenemos. Un aumento de la hostilidad. Así que. Es más fácil. De que tú recibas daño. Llevando esta clase. Así que. También hay que tener eso. Cuidado. A la hora de que. No te la lien. Vamos ahora con Cavalier. Que esta es una clase que. Yo la dirigo enteramente. A hacer. OTK. En las Guild Wars. Cuando voy con Eternal. Y dos más. Esta la pongo ahí. De principal. Porque tiene cositas interesantes. A la hora de que tú. Tus compañeros hagan. El Oggi. Y cuando el bicho de las carnes. Pega su ataque especial. Tú tienes el counter. Con esta clase. Entonces. Yo siempre. Siempre. Voy a tener el OTK. Siempre y cuando. Con el Eternal. Y otra cosa más. Pues pueda hacer el Oggi. Con Double a Home Alone. O en el Eternal. Y dos personajes más. Vas a hacer el Oggi. Prácticamente. Pero ahora. Como viene la Guild Wars de Luz. Tampoco me va a hacer mucha falta. Porque tengo a Ferry. Y Ferry es una bestia. A la hora de dar barra a todo el mundo. Así que. Ahí está el tema. Que. La seguiré utilizando. Probablemente. Pero no es tan. Prominente ahora mismo. Para mí. Pero para el resto del mundo. Sepáis que. Si tenéis un. Si ahora por ejemplo. En la Guild Wars que viene. Si tenéis a Song. La arquera de los Eternal. La tenéis al nivel 100. Que sepáis de que. Ella con su 10% de extra. Más un 30% de un Juan Long. El que tengáis vosotros. Y el 30% de vuestro gremio. Tendréis eso. Los tres Oggis. Y después con Cabalier. Vas a hacer un extra de daño. ¿Qué ha ganado esta clase? Bueno. Ha ganado ciertas cosillas. Que me gusta bastante. Sobre todo. La parte de la pistola. Porque cambia mucho. La utilidad de este arma. De esta clase. Dependiendo del arma que portes. Si portas lanza. O si portas pistola. Por ejemplo. Yo hasta ahora. Utilizaba lanza. Porque. Tengo la lanza de las. De lo de las bestias. La lanza de Juan Long. Y está muy porque muy bien. Pero ya veis. Que eso solamente es. En luz. Aún así. Hay muchas. Armas distintas. Que se pueden utilizar. El arma de clase. No es importante. Pero como podéis ver. Hay muchísimas opciones. Para poder utilizarla. Incluso por ejemplo. En luz. Tenemos aquí. Dos pistolas. Que están bastante bien. Y una. Y es relativamente fácil de conseguir. Que es la de. Los llenos. Y la otra. Bueno. Esta la acabaréis consiguiendo. Tardo o temprano. Si tenéis a. A Heisenburger. Que es el evoker de luz. El resto. Ya veis. Hay bastantes opciones. Por cada elemento. Así que. Siempre se le puede sacar partido. Y son todas farmeables. Así que no hay nada terrorífico. Ni siquiera hay opciones de estas. De alto costo. Y todo lo demás. Pero ya veis. Todo esto. Todo esto es fácilmente conseguible. Esta se puede ser la más complicada. Si estáis bajo nivel. La verdad. Es una clase buena. Sí. Muy específica para muy pocas cosas. También. Pero ha ganado en extra. En algunas cosillas. Que me gusta bastante. Hasta ahora. Yo por ejemplo. Utilizaba esta habilidad. La. Draft Fruits. Y el High Command. Esto sobre todo. Por ejemplo. En tierra. Para hacer el. Mioteca de carnes. También la tenía. Pero ya os digo. No es. No es nada importante. Y ahora ha ganado dos habilidades que me gustan bastante. Que son estas dos. Pero ya os digo. No es nada importante para mí. ¿Qué es lo que hace la primera habilidad? Bueno. Vemos que si vas con lanza. Haces 800 de daño. Y ganas. Un 50% de daño asesino. Esto está muy bien. Porque estás haciendo el daño. Y después. La siguiente vez que hagas daño. Vas a hacer mucho más daño. Sobre todo. Si vas con otros ataques. De. Un triple ataque. Con este buff opuesto. Vas a hacer mucho daño. Y si puedes resistir el turno. Por ejemplo. Tirar un. Alguien que le dé doble ataque a los compañeros. O por ejemplo. En fuego. Si tienes a Percival. Vas a hacer eso. Percival. Revienta. Porque. Con Percival. Recheteas el turno. Con cualquiera que puedas rechetear el turno. Sin cambiar de turno. Este buff opuesto. Y notarás mucho el daño que puedes ejercer. Pero si vas con pistola. Me gusta más. Porque tienes. 6 fuentes de daño. Que en sí misma. Parece que es inferior. Pero. Lo que ganas después. Es una bestialidad. Garantizado. Triple ataque. Y daño suplemental. En los autoataques. Esto es. Una bestia. Porque. Estamos viendo. De que el daño suplemental. Aunque sea. Ponga ahí 50.000. Se acaba notando mucho. Sobre todo si haces. Muchas fuentes de daño. Esto. Teniendo el triple ataque. Pues. Yo creo que vamos a notar. Mucho más daño. Y encima. Nos puede permitir. Pasar a través de algunos trigger. De V2. Porque tenemos. Fuentes de daño por aquí. Y tenemos fuentes de daño aumentadas por aquí. En multihit. Así que. Quieras que no. Vas a sacarle partido. La segunda habilidad. Bueno. Tenemos esta. Que es. Una habilidad defensiva. Sustituye el daño a todos los aliados. Así que tú te vuelves. Un. El tanque que va a recibir en ese turno. Y. Reduces el daño elemental. También. Estás. Teniendo. Un pequeño velo. Y. Tienes también. Drain. Para poder recuperarte de la hostia que vas a recibir. Pero a cambio. Estás metiéndote. El que no puedes hacer. Ogi. Entonces. Esto solamente es. Si tenemos ahora mismo. La lanza. Equipada. Y dura tres turnos. Lo de no hacer Ogi. Como el protagonista. Esto puede ser. Problemático. O puede ser. No utilizable al cien por cien. Sobre todo porque. Si tú quieres ser el tanque. Pues. Puedes ir con paladín. O con alguna de esas clases. Que se dedican enteramente a ello. E incluso vas con lanza también. Así que. Esta. Me parece un poco inútil. Pero ahora nos vamos a la de la pistola. Que tenemos aquí. Que. Si el protagonista. Gana. Fiel commander. Y los aliados ganan. Under command. Esto dura para siempre. Y. Pues. Bueno. Dura cinco turnos. Me he equivocado. No dura para siempre. Pero no puede ser removido. La última parte. Que estamos teniendo aquí. Gana resistencia. A los debuffos. Esta que hable. Y esta no se puede remover. Y tenemos aquí. Que los aliados. Por ejemplo. Ganan. Un aumento del daño máximo. Que puedes ejercer. También. De una forma permanente. Al menos. Es lo que entiendo aquí. Pero. Seguramente. Me estoy equivocando. Y sea solo durante cinco turnos. Aún así. No está nada. Espero que nada mal. Entonces. Tenemos aquí. Un aumento de muchas estadísticas. Con una habilidad. Dura cinco turnos. Por lo tanto. Es un aburrado. Lo que dura eso. Y. Nueve turnos de cooldown. Pues tampoco es problemático. Pues tendríamos la mitad del tiempo. Con esta habilidad de activa. Y la mitad no. Sobre todo. Si las batallas duran cinco turnos. Pues entonces aquí. Va a sacar un montonazo de partido. Esto hace que la clase sea. Esencial. O pueda entrar. A competir con otras. Creo que no. O sea. Si quieres multihit. Hay muchas otras clases mejores. Si quieres tanqueo. Hay otras clases mejores. Entonces. La veo que siguen cerrada en lo mismo. ¿A quién puede ayudar esto? Es a aquellos que están bajo nivel. O que no pueden. Sácarle el máximo partido. A las clases más importantes. Sobre todo. Si no tiene row cinco. Pues entonces. Esta clase le puede sacar partido. En ese sentido. Pero. Tanto como para llegar a meter. La última temaster. Y para conseguir estas habilidades. Eso ya no me. Ya no me parece lo más óptimo. Entonces. Es una clase que. Si está beneficiada por esto. Porque siempre se ganan estadísticas. Como en la última temaster. Pero. No es algo que me. Me entusiasme demasiado. La verdad. Podría haber sido. Intentar haber sido mejor. Pero claro. No podemos pedir mucho más. A esta clase. Es una clase que es. Para muy pocas cosas. Después vamos con Yamato. Yamato. Esa es la. La clase row cuatro. Más específica. Que hay de todas. Porque es enteramente. Para V2. Jugar esta clase fuera de V2. Es nerfearte a ti mismo. Y. Básicamente. Porque se centra en. Que cuando el boss. Hace cositas de V2. Tú haces cosas. Mejores. Entonces. Ya directamente. Entrando con eso. De que estamos. Hablando de una clase. Que no es para todo. El tipo de juego. Obviamente. No es. Esencial. Y bueno. Que nos han proporcionado. Con todo esto. Bueno. Tres habilidades. Bastante interesantes. Tenemos aquí. La primera de ellas. Ganas. Ataque cargado. Aumente. Al cien por cien. O sea. Tienes un. Ogi automático. Y esto. Pues puede ir muy bien. Porque tú haces el Ogi. Y después el siguiente turno. Vuelves a hacer esto. Y si el. Yashiori. Está a ocho. Entonces tienes doble Ogi. ¿Por qué puede ser esto? Muy pero que muy bueno. A ver. No va a ser. Para. Cargar en la chilla. Yashiori. Con la katana. De la clase. Porque. Tienes que tener el ocho. Y ya no hay más. Entonces. Va a ser enteramente. Para poder romper los Omen. Que te pide hacer cuatro Oggis. Y no puedes hacer los cuatro Oggis. Porque uno está muy tardío. Para conseguirlo. Pues. Esta es una forma de tú hacer doble Ogi. Como protagonista. Que quieres hacer Oggis pronto. O tener siempre un Ogi disponible. Para poder hacerlo. Esta es otra forma de poder hacerlo. Entonces. También estamos hablando de que. Tiene que estar. Obviamente. Con un cancelable Omen. Delante de él. Así que esta es una habilidad reactiva. Lo bueno. Que como solo se puede activar cuando hay. Un Omen. Que se pueda desactivar. Incluso podríamos jugar en full auto. Y esta no nos preocuparía. De que la gastáramos rápidamente. Se gastaría solamente cuando haría falta. El boss va a hacer un Omen. Va a activar un trigger de V2. Esta habilidad se puede activar. Si no. No. Entonces. Es. Es. Amigable con el. Con el V2 full auto. No os digo. Hay formas de poder hacerlo. Sin necesitar este tipo de armas. Pero. Ey. Contra algunos bosses. Que son de V2. Pues. Ey. Se puede ayudar bastante. Al fin y al cabo ya es eso. Es una clase específica. Si no puedes hacer el boss. Con una clase normal. Tienes que meterte en esta clase. Y decir. Ahora si. Que tenemos aquí. El Ameno Totsuka. 1000% de daño. Es un daño bastante. Bastante chulo. Y le estamos metiendo estadísticas. De multataque. Reducidas al enemigo. Esto es importante. El multataque reducido. No demasiado. Pero. El daño este. Si que puede estar muy bien. Sobre todo ya os digo. Para quitarle el. Omens que requieran de pasar. X cantidad de daño. Y aparte tenemos de que. Con el Fate Chain. Se quita el cooldown. Así que podríamos hacer. Estabilidad. Fate Chain. Otra vez esta habilidad. Y tendríamos un. Un burst de daño. Descomunal en V2. Y. A última. Se activa dos veces. Si tenemos el Yashiori. Repetimos. Hacemos esta habilidad. Serían 2000 de daño. El Fate Chain. Y después. Esta habilidad otra vez. De otros 2000 de daño. Es una bestialidad. El daño que puede sacar con esto. Y muy probablemente. Sea muy buena. Para poder pasar. Eses. Eses. Omen. Importantes de V2. Y aquí tenemos la tercera habilidad. Que también está muy. Pero que muy bien. Y ya veis de que. Cada una es para una cosa distinta. Esta sería para. Daño de skill. Esta sería para. Ogis. Y esta última es para. Multataques. Ganaríamos doble y triple ataque. Que. En la cantidad. Pues. No es que te lo asegure. Así que. Puede fallar. Pero. Tenemos esa. Pequena estadística esta. De poder hacer. Multataques. Que. Puede venir muy bien. Aparte. Si tenemos 5 u 8. Mejora. Sobre todo a 8. El bonus de a margen este. Se va a notar muchísimo. Pero. Esto también. Hace de que. No sea tan necesario. Ir con la katana. Que me acabo de conseguir. Ir al principio del vídeo. Así que. Ya veis de que. Es circunstancial. Esta clase en general. Pero. Lo que han conseguido. No está nada. Pero que nada mal. Así que. Una buena mejora para esto. Y ahora vamos con la clase. Que creo yo. Que es la más beneficiada. Y yo la estoy subiendo. Ahora mismo. Yo estoy en el nivel 4. De la última temastery. Me faltan dos niveles más. Que. Se tarda mucho en subir. Porque requiere muchos materiales caros. Pero. Ya la iré subiendo. Y. Pues seguramente. Para la guild wars. Le aprobaré. Aunque sea con luz. Porque tengo interés. De ver. Como esta clase. Puede funcionar. Con las nuevas habilidades. En luz. Y ya he visto que hay gente. Que ha subido vídeos. De los bosses. Que pueden hacer con ella. Con las nuevas habilidades. Y se nota bastante. ¿De qué trata esta clase? Bueno. Es una clase que mayormente. Vas a ir con la daga. Vas con la daga. Haciendo cositas muy locas. Y. Tiene una supervivencia. Que. Está potenciada. Pero siempre tienes que potenciarla. Tu un pelín más. Sobre todo por la primera habilidad. Que tenemos aquí. Que tenemos. Doge. Hostilidad. Arriba. Para que sea tu protagonista. El que reciba el daño. Pero si haces doge. Hace cosas muy interesantes. Y. Podéis ver. Que tienen muchísimos. Buffos propios. Todo esto. Ha sido beneficiado. Con. Estas tres habilidades. A mi me parece. Que las dos habilidades. Estas. La de arriba. Y la de abajo. Son las que más. Me interesan a mi. Sacar ahora mismo. Y vamos a ver el por qué. La primera de todas. Ganas. El. On the Valts. Cuando tienes. 50% de la barra. O más. Consumes un 30%. Estamos hablando. Del mismo nivel de consumo. Que teníamos. Llevando. La manatura. Del Beatán. En. Nuestra clase. De Mana Driver. Que es lo que hace. Consumir esos. Ese 30%. Bueno. Aumenta el. El. Promenade. El nivel. En 3. Eso viene. Muy. Pero que muy bien. Para poder sacarle. Un partido. Inmediato. A esta clase. Y eso. Es excelente. Sobre todo. Para poder sacarle. Partido. En el tema. De que. El Promenade. Pues. Vamos a sacarle. Bastante utilidad. Rápidamente. Porque el multiataque. Va dependiendo de eso. Aparte. Una cosa que no dije antes. Con las otras clases. Dependiendo de lo que haga el enemigo. Ya lo dije aquí en Kengo. Pasan cosas. En Cavalier. No es lo más importante del mundo. Pero ya os dije que también. Lo utilizo para el tradeo. Y aquí. Pues no es nada importante. Pero en Masquerade. Sí. Porque. Cuando haces 30 veces. Fuentes. 30 fuentes de daño. Entonces. Ganan. Stats. Aumentados. Y. Encima que tenemos. Esta activación. Que vamos a ver más adelante. Que es muy importante. Entonces. En sí mismo. Este buffo. Es muy. Porque muy bueno. Porque aumentamos rápidamente el promenade. Aumentando mucho de la velocidad. Con la que hacemos las cosas. Y. Entonces. Puedes hacer más partido. A todo lo demás. Vamos aquí. Con la segunda habilidad. Que serían. 6 hits del 100% de daño. Y. Quitas un buffo. Volvemos a hablar de quitar buffos al enemigo. Que viene muy pero muy bien. Para Guild Wars. En. En. Principalmente en Guild Wars. Es lo más importante. Y. Esto está muy pero que muy bien. Inflige 5% del. Daño especial. Reducido. Esta que habla hasta un 20%. A todos los enemigos. Esto. Cada vez que haces triple ataques. Le quitas uno en el cooldown de estabilidad. Teniendo en cuenta que esta clase se centra en multiataques. Vamos a tener estabilidad muy frecuentemente. Así que tenemos aquí una fuente. De 6 hits de daño. Que siempre se le saca mucho partido. Un debuffo. De cara a los ataques especiales del enemigo. Y. Una forma rápida de poder lanzarlo. Aparte. Si hacemos el promenade 7 o superior. Se activa de dos veces. Así que tenemos. Doble estaqueo de esto. Más. 12 hits. Eso está muy pero que muy bien. Y ahora vamos con la tercera. Que esto es lo malo. De que. Hay tres habilidades que son muy buenas. Las anteriores también eran bastante decentes. Y. Al final hay que escoger. Y que hace esta. Bueno. No puedes hacer ataque cargado. Pero. La cosa se vuelve muy pero muy loca. Esto dura 3 turnos. Tiene 7 turnos de cooldown. Así que la mitad del tiempo activo. La mitad del tiempo no activo. Y. El ataque es aumentado. Hace triple ataques asegurados. Los ataques normales. Son suplementados. Por lo tanto tenemos. Daño exagerado. En fuentes exageradas. Y. Si. El más. Más que es val. Que es. Hacer 30 fuentes de daño. O más. Es activado. Dos hits de daño. Con sharp boost. Al protagonista. Durante. Que dura un hit. Así que sería. Activamos el más que es ball. Un turno. Hacemos. Una salvajada de daño. Porque estamos teniendo. Los ataques normales. Suplementados. Tenemos triple ataques asegurados. Y. Nos ponemos un buffo de sharp. Que es. Tipo asesino. O sea. Podemos pegar. A dos ataques de. Más de un millón de daño. Y. Eso. El siguiente turno. Pues. Podemos repetir otra vez. Mismo el proceso. Y esto. Pues. Es una exageración. El daño que podemos tener. Y sobre todo. El que no te puedan quitar este buffo. Implica de que. Tu enemigo. Va a hacer el triple. Va a recibir los triple ataques. Constantemente. Durante los tres turnos. Así que. Ya veis. Es la gran potencia que le encuentro. A esta habilidad. Y. Bueno. En general. Ya veis. De que. Podemos hacer. Cosas bastante estúpidas. Con. Un triple ataque. Ganamos dos promenades. Y esto. Pues. Se nota. Una salvajada. Esto. Ten en cuenta. Que funciona. Con el equipo. En general. Pues. Yo creo que es la más beneficiada. Porque. Ya de por si. Era bastante curiosa. Se puede sacar bastante partido. Tenemos aquí. Garantializado triple ataque. Con doble strike. Y nos puedes hacer ogi. Que tenemos con esta habilidad. Nos puedes hacer ogi. Triple ataque. Asegurado. Y. Tenemos suplementado. El auto ataque. El daño a los autoataques. Así que. Es prácticamente. Como el bounce chase. Pero este. Tiene doble strike. Y esta. De aquí. Pues. Tiene el daño suplementar. En los autoataques. Así que. Podemos hacer. Cosas muy estúpidas. Con combinaciones de estas habilidades. Ya os digo. De las nuevas. Todas me gustan. Pero. Diría que. Los dos buffos. Son. Lo más beneficiar. Para el tipo de clase. Con la que estamos jugando. Ya depende. Lo que queráis. Después de. El tipo de enfrentamiento. Que hagáis. Ya veis de que son. Es como una mejora directa. De todo. Aquí tenemos. Esto. Aquí es. Un field. O sea. Podemos un campo en el juego. Por lo que entran. En choque. Con algunos otros. Con algunos otros personajes. Que también pongan campos. Pero fijaros. Que los cooldowns. Aquí. 15 turnazos. El resto. Es bastante reducido. 9 turnazos. Esta. Esta tiene 7 turnos. Y dura 3. Esta solo dura 1. Así que ya vemos. Que es una mejora. Todo esto. Aunque haya ciertas cosillas. Que sean. Aún. Utilizables. Antes de la última. The Mastery. Entonces. En sí mismo. Es una clase. Que. A mi me parece. La más. Beneficiado. Yo os he dicho. Bastante. Y encima. Tenemos bastantes cosas. Donde poder sacarle partido. Entre ellas. Las farmeables. Que tenemos aquí. La daga de fuego. Que está yo. En la última Guild Wars. La usé hasta la saciedad. Con Mana Driver. Este arma es muy. Pero que muy buena. Pero hay que esperar. El siguiente evento. Para poder sacarla. Y tenemos esta. Que es con la de Venu. Que no está nada mal. Se les puede sacar mucho partido. Rápidamente. Porque tenemos aquí. El daño extra. Con armas ya más premium. Bueno. Tenemos. Para Primal de luz. La daga esta de. Ah. No me acordaré. De Noah. Y tenemos aquí. El Paratonium. Que es la de Orchid. Y. Incluso tenemos una opción. De 150 lunas. Que sería esta. Que es una. Forma exagerada. De tener una Ivory Arc. Tanto que merezca la pena. Sacarle partido. Pues. No lo sé yo. Pero. Es cuestión de probarlo. Tengo lunas para poder hacerlo. Y a lo mejor me lo pienso. Comprarla. Simplemente por. Por sacarle partido. Depende. De la. En la Guild Wars. Como sea. El tipo de boss. Y. Si podemos. Derrotarle. Con multia taques. Pues esta va a ser. Seguramente una clase. Que intente. Y. Bueno. Esto sería. Todo lo que hemos recibido. En estas. Últimas actualizaciones. A la espera. De que termine ahora mismo. El evento de Arcaru. Y. A ver. Que es lo que nos viene ahora. Porque tenemos aquí. Un mini eventillo. Que no. No va a ser nada importante. Es va a ser una forma de conseguir recursos. Y ya está. Y después ya. En la de las barraje. Pues aquí vamos a sacar. Bastante más recursos. De cara a la Guild Wars. De cara a comprar. Armas que tenemos. De los tochos. Que si queréis comprarlas. Las puedes comprar con. Las barrajes de Guild Wars. Pero si no. Pues con esas mismas barrajes. Pues podéis comprar cosas más importantes. Como serían lingotes dorados. Y esas cosillas. Y ya después esperar. A los siguientes eventos. En febrero. Tenemos dos eventillos interesantes. Este sobre todo. Tengo interés por a ver. Si van a continuar la historia de Storm y Drang. Me gustó mucho la primera vez que sacaron este evento. Y a ver si ahora mismo lo aumentan en algo. O nos sorprenden durante él. Metiéndole el Uncap a los dos. Porque los dos tienen su versión gran. Y ninguno de los dos llega al nivel 100. Sería una muy buena ocasión para poder verlos al nivel 100 a los dos. Puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Pero no puedo asegurar nada. Y esto bueno. Esto es otro Dragonborn. Dragonblood Wars. Que puede estar interesante a la hora de poder sacarle algo más a estos dragoncitos que tenemos. Que son de la raza. Que estamos en el año del dragón. Y a lo mejor tiene algo de relación con todo eso. No lo sé. Pero bueno. Hay que prepararse para que en abril tengamos la Guild Wars. En la que tenemos que ir con Luz. Y a ver cuándo lo lo sois todo eso. Junto con el Luzulius nuevo que va a salir. Que ya he visto en el juego de peleas. Que es potentillo. Y tengo mucho miedo por saber qué demonios va a hacer ahora. Porque ya el de cabeza azul es una exageración. No quiero saber lo que hace este. Va a ser estúpidamente poderoso. Y este año tiene pinta que va a ser el año de Luzulius. Ha salido en el de peleas. Vamos a tener ahora una nueva raíz de él. Y al mismo tiempo. Pues en el juego de Relink. Va a ser un boss que van a añadir más tarde en el juego. Que nada más entrar va a hacer el Paradise Lost. Y ya hemos visto una animación de él en un tráiler. Y va a ser estúpidamente poderoso. A ver. Yo para el Relink. Ya sabéis que dije que lo iba a jugar. Y bueno. He hecho una pequeña compra. No tengo Play 5. Pero he dicho. Ya que voy a jugar el juego que llevo años y años esperando. Pues lo voy a jugar bien. Así que va a ser la versión de Steam. No voy a tener códigos para canjear en el juego. Porque eso solo es con la de Play 4 o Play 5. Pero hey. Vamos a poder jugarlo. Y lo jugaré en el directo con todos vosotros. Ya todo lo demás. Que sepáis que va a estar actualizado todo lo que haga en mi Discord. Y en Twitter. Y a ver en futuros vídeos de YouTube. Si puedo traeros nuevo contenido. O corregir sobre todo el audio. Ya no digamos el contenido. Que seguramente haya muchas cosas que estén mal dichas o mal explicadas. Pero quiero rehacer cuando tenga tiempo los vídeos de tutorial. De cómo hacer Granblue Fantasy. Cómo empezar. Cómo entender el menú. Y todo lo demás. Porque recibí un comentario en uno de esos vídeos hace muy poco. Que tiene creo que dos años de antigüedad. Y no tenía este micrófono. Que el micrófono este no es nada excelente. Pero el audio que tenía con el micrófono en los cascos. Era terriblemente malo. Me costó escucharme a mí mismo. Así que entiendo que merece la pena rehacer esos vídeos. Ahora sobre todo que va a recibir mucho más atención Granblue Fantasy. Porque la IP en sí misma está creciendo. Y me parece la mejor oportunidad para poder hacerlo todo esto. Y explicarme de una forma que no dé asco escucharme. Ahora sí. Me despido ya con este vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya aportado un poquito de información. Con todos estos cambios que ha habido. Sobre todo el de Ultimate Mastery. Que es relativamente complicado. El comprender la utilidad máxima que le podemos sacar. Y que sepáis de que en mi Discord. Tenemos a gente que tiene muy alto nivel. A la hora de jugar el juego. Y dos de ellos. Que serán Karel y Ayate. Estaban intentando hacer entre ellos. Una tier list. De las clases. La Ultimate Mastery. Y la utilidad de cada una de ellas. Voy a mirar. A ver cómo ha sido. A ver qué decisiones han tomado. De lo que entienden ellos. Que es lo más destacable de cada una de ellas. Y si yo comparto la misma opinión. O una opinión parecida. Pues la tendré fijada en el canal que está hecho para principiantes. Así que que sepáis de que todo esto en mi Discord tenemos una comunidad que va creciendo poco a poco. Y sobre todo hay gente que se deja preguntar muy fácilmente con cosas que a vosotros os puede ser muy muy difícil encontrar a la gente que os la conteste. Porque digan no es que son cosas muy básicas. Deberías aprenderlo por ti mismo. No, no. Preguntar. Preguntar. Este es un juego complejo. No está en nuestro idioma. Es un juego japonés. Que tiene ya su dificultad por sí misma. No nos podemos fiar al 100% de las descripciones que están traducidas al inglés. Y es inglés. Qué demonios. Así que ayudemos entre nosotros. De fans para fans. Ese es el lema que tengo yo desde que traducí anime. Y que sepáis de que en mi Discord está disponible un canal enteramente para ese tipo de preguntas. Están separados por nivel de habilidad del jugador. Así que no tengáis miedo en preguntar lo que haga falta de la franquicia. Y a ver si podemos mejorar entre nosotros. Yo estoy aprendiendo todos los días. Así que por qué no darle una oportunidad a vosotros. Y ahora sí que sí. Me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Me ha salido todo la primera. Creo. Ahora solo faltaría que no tuviera audio el vídeo. Ya.